Hola a todos y bienvenidos a este primer tutorial de la serie de exportación en el que vamos a analizar las opciones de renderización dentro del proyecto de Premiere. Vamos a analizar alternativas de renderizado o previsualización que nos ofrece Adobe Premiere teniendo en cuenta que podemos trabajar sobre el mismo proyecto en distintos computadores y que a la vez pueden contar estos con distintas configuraciones de RAM, de procesador o de tarjeta de video. Cuando aplicamos efectos combinamos varios elementos de forma simultánea en la línea de tiempo o incluso utilizamos imágenes con unas propiedades distintas a las de la secuencia con la que estamos trabajando. Premiere necesita en muchas ocasiones generar una previsualización de esa combinación de elementos para poder mostrarlo en el monitor de programa a tiempo real. Esta es una de las actividades que en lenguaje de edición denominamos como render o renderizado. En las versiones actuales de Premiere Pro Creative Cloud 2015, 2017, 2018 el software lleva a cabo una evaluación de las necesidades del timeline en función de la resolución de los archivos, la cantidad de efectos incluidos o las coincidencias o diferencias en los ajustes de secuencia respecto del video que requerimos renderizar. Podemos ver los archivos y codecs compatibles así como la lista de hardware recomendado en la página de Adobe o en el link que les facilitamos a continuación. Si estamos utilizando una tarjeta de video con una capacidad superior a 1 GB o el computador, porta alguna de las tarjetas recomendadas para Premiere. Si el render no es muy profundo, Premiere podrá mostrarnos el montaje realizado en el timeline sin tener que renderizar. Esto se puede observar cuando el color de la línea que aparece en el timeline está en amarillo como en el caso que vemos en pantalla. Cuando el color de la línea está en rojo es necesario renderizar para poder visualizar los elementos del timeline en su versión final. La renderización se inicia pulsando Enter con el timeline activado como ventana prioritaria. Es recomendable activar la barra de área de trabajo ya que va a ser la que delimite el área que se va a renderizar. Imaginemos que nuestro proyecto tiene ya mucha duración y muchas áreas sin renderizar y queremos previsualizar solo un pequeño fragmento. Renderizaremos este fragmento delimitando el área con la barra de área de trabajo y así no demoraremos el proceso del computador más de lo necesario. Esta es la barra y podemos activarla o desactivarla mediante esta opción. Cuando la barra se muestra en color verde, el área ya está renderizada y nos va a mostrar el montaje final a partir de un archivo de previsualización que recuerdo que debe ubicarse en la carpeta de proyecto mediante la asignación de la ruta de los discos de memoria virtual o Scratch Disk. Pero ¿qué ocurre cuando el área que estamos trabajando aparece en amarillo? Recuerdo que Premiere cree que con la potencia del computador nos puede mostrar la previsualización en tiempo real sin necesidad de renderizar pero la reproducción de los archivos en el timeline se traba haciendo el flujo de trabajo incómodo e impidiendo ver los resultados en nuestra edición. En este caso podemos modificar la configuración del procesamiento de la imagen y seleccionar un render manual. ¿Cómo hacemos esto? Aquí vamos a hacer la selección del procesador que lo vimos el otro día y si cambiamos a solo software de Mercury Playback Engine y pulsamos aceptar vemos como nuestras líneas de procesamiento que originalmente estaban en amarillo ahora aparecen en rojo y ahora podremos procesar el área de trabajo que nosotros queramos sin necesidad de acudir a los automatismos de Adobe Premiere pero además tenemos dos opciones adicionales para renderizar de manera manual una vez escogemos todo el área de trabajo podemos irnos a secuencia procesar efectos en el área de trabajo muy sencillo por último podemos habilitar el silenciador de efectos global para que la previsualización de nuestra secuencia de todos los elementos que tenemos contenidos en el timeline no aparezcan los efectos y resulte más liviano para el computador esa reproducción. Vamos a ver que esto se puede hacer desde la habilitación del botón del control de silenciador de efectos en el monitor de programa si no lo tenemos activo podemos añadirlo a partir de esta opción en esta teclita más bajamos el efecto y aquí lo activamos y ahí queda activado el silenciador de efectos global esto ha sido todo en este video tutorial seguiremos en sucesivos tutoriales para analizar más cuestiones y más detalladas de la exportación y la renderización de archivos en Adobe Premiere muchas gracias por la atención y hasta pronto